Puta madre me va a atropellar ese pendejo que viene ahi No mames son un verguero que pedo Pero que verga es un pinche una ruta o que verga Pinches jonderos No me vio no me si me vio Nooo compare Pero por donde me disparo wey No mames donde cañeron puñeton Se pasaron de wey